Buenos días. Bueno, pues hoy que es 1 de mayo del año 2024, Día del Trabajador, voy a intentar hacer un vídeo explicando con claridad que se entienda qué es lo que ocurre con la justicia en España. Bueno, en principio, en todos los países democráticos del mundo, por un lado está el poder ejecutivo, es decir, el gobierno, por otro lado está el parlamento y por otro lado está los jueces, la justicia. Es decir, en cualquier país democrático del mundo, los jueces deciden por su cuenta, independientemente del Congreso, del Parlamento e independientemente del gobierno que esté legislando. Y los jueces, de manera independiente, interpretan las leyes que hay, no se las pueden inventar, e imparten justicia de manera autónoma. Bueno, en España, al morir Franco, en 1975, se redactó la constitución nueva, que tenemos ahora vigente desde el 78, ya van, bueno, camino de 30 años, y, por supuesto, se hizo esa separación de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Vale. Y el título correspondiente de la constitución del poder legislativo, o sea, del poder judicial, perdón, se estableció que los jueces se regirían por un órgano de gobierno fundamental, que es lo que mandarían toda la justicia, y se denominó, y así se llama, Consejo General del Poder Judicial. Bueno, entonces, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano fundamental de impartir justicia, que regula el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, las distintas autonómicas, etc., etc. Y decidieron en la constitución que lo compusieran 21 miembros, por un lado, para que fueran impares en las votaciones, con un presidente y 20 vocales. Entonces, la constitución se quedó ahí, y decía la constitución que, luego, pues, el nombramiento de los jueces se desarrollaría mediante una ley orgánica, obviamente, como en casi todos los apartados de la constitución. Vale. Tenemos la democracia, tenemos la constitución, tenemos el Poder Judicial, independiente, con el Consejo General del Poder Judicial. Y ahora, ¿cómo elegirlo? Entonces, nos encontramos en el año 80-81, pues, después de dimitir a Adolfo Suárez, de Unión del Centro Democrático, la llegada al poder de Felipe González, pues, entonces, había, salvo el Partido Comunista, que era muy minoritario, dos únicos partidos, también había otros más, pero dos únicos partidos llevaban el 90% de los votos, que eran el Partido Popular y el Partido Socialista. Entonces, ¿qué decidieron los dos partidos políticos? Meter mano en la justicia. Y dijeron, establecieron una ley orgánica para el nombramiento de los jueces, de tal suerte, que como había ese bipartidismo, pues, los jueces, en vez de elegirse entre ellos y establecer una ley orgánica así, pues, decidieron los señores del Partido Popular y del Partido Socialista, que los jueces, a los jueces, los elegían los políticos. El Congreso y el Senado. Y que tenía que haber acuerdo con mayoría cualificada, no con mayoría simple, y decidieron poner de mayoría tres quintos. Es decir, de 350 diputados, para ponerse de acuerdo en elegir los jueces, de los 150 dividido para 5 y por 3, son 210 diputados los que tienen que votar. Entonces, como en el 82 estaba Felipe González, después Aznar, después Tapatero, después Rajoy, pues, como siempre se alternaban, pues, cuando gobernaba el Partido Socialista, los jueces por tres quintos, el Partido Popular, cedía y mandaba en la justicia el PSOE, y cuando gobernaba el PP, el PSOE se dejaba, votaba para los tres quintos, y cuando gobernaba el PP, la justicia la gobernaba el PP. En vez de la justicia independiente, en el año 80 decidieron que a los jueces los elegían los políticos. Un escándalo, monumental. ¿Qué ocurrió a la llegada de Pedro Sánchez? Que rompió ese sistema bipartidista, y decidió, pues, que su objetivo era perpetuarse en el poder. ¿Cuál diablo? ¿Cuál demonio? ¿Cuál psicópata narcisista? Decidió que él se perpetuaba en el poder. Dos años con la moción de censura, con los independentistas, después otra legislatura, ahora dice que se va a presentar una siguiente, y rompió el bipartidismo, ¿y qué ocurre? Que se vende a los independentistas, de tal suerte que forma una nueva mayoría, antinatura, Frankenstein, en el cual, en vez de gobernar el Partido Socialista, Socialdemocracia, o el Partido Popular, democrata-conservador, se ha separado, y Pedro Sánchez se ha liado con los independentistas, hasta todo lo que se está haciendo, que ahora no viene a cuento. Entonces, exige ahora, Pedro Sánchez, que se cumpla la ley, la ley que es falsa, la ley que dice, que por tres quintos, que dice, que hay que renovar el poder judicial, pero con las normas del 80, con las normas de que los eligen los diputados y senadores. Entonces, como el Partido Socialista se alía con los independentistas, en esa votación de los tres quintos, los jueces a poner en el Consejo General del Poder Judicial son socialistas, y de lo que es los jueces que deciden los independentistas. Entonces, el Partido Popular rompe la baraja y se niega. Y dice ahora, al aliarse el Partido Socialista con los independentistas, que los jueces no los pueden elegir los políticos. Se van hasta Europa con el comisario de justicia, Reines, uno en cada mesa, el otro en medio, para ver si se haga un acuerdo. El Partido Popular dice que hay que modificar esa ley orgánica y que los partidos políticos, ni el Partido Socialista, ni los independentistas, ni el Partido Popular, que no nombren a los jueces, al órgano judicial del Consejo General, que se elijan entre sí con una ley orgánica nueva y que se elijan entre sí y por supuestísimo que sean independientes y que no tengan ningún sesgo los jueces, ni conservador, ni progresista, así mal llamado, sino que sean independientes y que interpreten las leyes y las hagan cumplir sin órdenes políticas. Pero estamos en un país bananero y entonces, en esas estamos. ¿Y por qué este vídeo para explicar esto? Pues porque ahora, en este regreso, Pedro Sánchez, de estos cinco días de concentración, aparece diciendo que como tiene mayoría con los Frankenstein en el Parlamento, que la ley orgánica esta que dice que para nombrar a los jueces por el Parlamento en vez de entre sí hace falta tres quintos, dice y da a entender que va a modificar la ley en el Parlamento diciendo que se puedan elegir otra vez en el Parlamento, no ellos, sino otra vez los políticos, pero por mayoría simple, es decir, por 176 que los tiene con los independentistas. Entonces, de un plumazo, cambiaría a los jueces que hay ahora conservadores y controlaría el Consejo General del Poder Judicial nombrando los 20 miembros vocales y el presidente con lo que llegara al acuerdo él, Pedro Sánchez, con Yolanda Díaz y con los independentistas. Esos jueces dirigidos por ese espectro político dirigirían la justicia de España. Esto lo intentó ya en 2020 y le dijo a Europa no lo puedes hacer. El cambio de las reglas del juego, el cambio del Poder Judicial tiene que ser aprobado por una mayoría holgada y suficiente y los tres quintos que son 210 es de justicia para poder modificar una ley de semejante importancia que es quién va a gobernar la justicia. Entonces, en este intervencionismo, en esta dictadura que tenemos con Pedro Sánchez, todo parece indicar que va a volver a la carga con ese proyecto de no eliminar esa ley orgánica y que los jueces se elijan entre sí y no tengan sesgo político sino con la regla de su carrera profesional, su meritocracia, etc. No, no. Todo lo contrario. Quieren modificar la ley para que los sigan eligiendo a los jueces, los diputados y los senadores y que además se apruebe esa modificación y que sea aprobada por mayoría simple que él la tiene con los independentistas. No sé si me he explicado pero en definitiva es una maniobra para si hasta ahora la justicia ha estado gobernada por el Parlamento porque se elegían diez en el Senado pues como no tiene la mayoría de tres quintos que marcarse la ley orgánica modificar la ley para en vez que los jueces se elijan entre sí seguir eligiéndolos él y cambiar al Consejo General del Poder Judicial de un día para otro y colocar a todos jueces de su espectro socialista y los que colocar a los independentistas. Es algo tan aberrante como escandaloso antidemocrático dictatorial aún así con todo y con eso tanto Bolaños como Montero como el pobre Pedro Sánchez no paran de decir la gente no lo entiende o si no para eso lo explico no paran de decir que el Partido Popular no está cumpliendo el pacto de renovar el Consejo y que llevan cinco años con los cargos caducados porque el Partido Popular se niega el Partido Popular se niega a que el Consejo General del Poder Judicial pasen a dominarlo el Partido Socialista con los independentistas porque no son independientes sino que los eligen los diputados y los senadores y lo que el Partido Popular dice es que hay que cambiar esa ley y que los jueces se elijan entre sí y que a ver si consiguen ser independientes y que los políticos no los gobiernan o no los mandan entonces esta es la el aberrante la aberrante situación que tenemos en España y las nuevas intenciones de su sanchidad de controlar el único órgano que le queda que es el Consejo General del Poder Judicial modificando la ley para que en vez de tres quintos sea mayoría simple y elegir a los jueces que él quiera Adero y quiera Puigdemont Bildu y Esquerra que tiene que ser de acuerdo con ellos incluso Yolanda Díaz con el tema comunista entonces veremos a ver qué es lo que hace Europa o qué es lo que dice Europa cuando vea que en España se está intentando modificar la ley para que sigan controlando los jueces los políticos y aún encima más fácilmente así que hasta aquí esta situación del nuevo ataque de Pedro Sánchez en este caso para controlar al 100% la justicia así que buenos días ¡Gracias!